Tengo este aguacate asado y tengo a Marte, y tengo a mi marido, amor, que aproveche, vas a morir pequeño aguacate. Gracias. La Biblia La Biblia Hemos estado genial en el Reconquista Muy bien Y nada Ahora nos vamos a tomar algo con mi hermana Y visita anual al dentista Este maravilloso día Veraniego que nos ha tocado en Asturias Pues vamos a Hacernos una revisión bucal Pero aquí tengo a la sister Que es una ortodoncista de primera A ver, ¿tenéis vosotros un Implantólogo con un look tan prada? ¿A que no? Mírate, por favor Bueno, esto es lo que me mata, ¿eh? No vamos a hablar de esto, ¿eh? Que supongo que lo haces por Por higiene Bueno, empieza la vida social que tenemos, ¿no? Ready Voy a cagar de fría A ver, me están añadiendo mensajes de que En pasar para ahora estaba muy serio Pero es que Estaba concentrado Claro, estaba concentrado Estaba intentando no quedar tan mal Porque en casa parece mucho más fácil De lo que luego es, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.